en Mazatlán, el desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con nueve albercas y la alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En Erza, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa, en este martes veintisiete, si dijimos bien la fecha, ya lo verificamos, martes veintisiete, de agosto, efectivamente. Es tercera emisión del noticiero de Sinaloa y esta es la mesa y saludos a nuestros compañeros. Hoy Axel Avendaño, aquí en la mesa, buenas tardes, Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, buenas tardes a los compañeros del auditorio y saluda Jesús Rojas, que mañana ya andará por aquí. Sí, seguramente Jesús, saludos, cumpliendo ahí compromisos de papá, familiares. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Víctor, a la mesa, amigos de la producción, y hello, estimada audiencia que nos escuchan el martes. Armando Ojeda, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Víctor, buenas tardes, aquí estamos listos para empezar. Pues vamos a empezar, Axel, ¿cómo viste? De ahí estabas, este, siguiendo yo también, la sesión del Consejo Municipal Electoral del recuento de tres casillas, y pues me llamó la atención ahí cómo cómo empezó el conteo, que puros votos para un partido, y luego otros votos para otro partido, ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire, decía, me llama la atención que morena, 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 y luego pri, 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 pampa, con que los organizaron, pero ya me dijiste cómo está el resultado. Sí, como cuando no, cuando fue las cartas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no se barajean bien, como se dice coloquialmente, y que salen todas similares. Sí, estuvimos siguiendo por vía remota a través de las páginas oficiales del Tribunal Electoral de Sinaloa, este recuento que se hizo este martes fue parcial, tres casillas, las que se contaron nuevamente, y ya se ha venido comentando, esto fue a raíz, lo había rechazado en un primer momento el Tribunal Electoral de Sinaloa, se fue hasta en una instancia superior, que es la Sala Guadalajara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí le dijeron, como no queriendo, como no ordenando, pues prácticamente les dijeron que volvieran a analizar el tema, y pues para que analizaran la viabilidad de un recuento, pues básicamente, entre palabras, les estaban ordenando que lo hicieran, simplemente cumplieron el protocolo y bueno, se hizo el recuento. Entre estas casillas que nuevamente se fueron a conteo, está una, pues que es un caso que llama bastante la atención y no termina de quedar muy claro qué fue lo que ocurrió. Esta casilla contigua, que de 29 votos, y que por algún motivo terminó en el Consejo Distrital Electoral, en la ciudad de Guamúchil. No me queda muy claro cómo es que terminó ocurriendo eso. Obviamente, toda esta situación generó que en su momento el Consejo Municipal, pues simplemente invalidara la casilla, al decir que no hubo una buena cadena de custodia, como se le llama, es decir, pues le pudieron haber insertado votos o quitado, ahí no estaba muy claro, dijeron, pues mejor lo invalidamos. Y, pues bueno, fue una de las casillas que también se fue a un recuento. Fueron tres, y yo aquí lo que creo que es más importante que quede muy claro, es que con este recuento no termina de quedar claro quién ganó. Yo sí veo lamentable que tanto los partidos, como incluso algunos medios de comunicación, al terminar el recuento ya estaban declarando ganadores. De uno u otro bando, es irrelevante a quién le llamaron ganador, si la alianza opositora o si Morena, haciendo conteos ahí medio. Yo diría incompletos, porque no sabemos exactamente cómo va a terminar, ¿no? La ventaja, algunos, y espero que no hacer más bola al auditorio, Víctor, pero el número oficial hasta antes del recuento, Jorge Bojorquez se había ganado con 12 votos. Así es. Y aparecieron en este recuento 10 votos en una casilla para el partido sinaloense, que ahorita vamos a platicar como por qué se dejaron de contar. Pero ya algunos estaban haciendo la suma de estos 10 votos y los 12 oficiales y dijeron, no, ganó por 22, pero no has terminado de tomar en cuenta los otros que pudieron haber aparecido en el recuento. Entonces, ese conteo está mucho, ¿no? Así es. Pero muchos ya lo daban por hecho. Yo solamente me quedo con esto. Insisto, no hay resultados, no hay ningún ganador. El que se dijo en su momento, pero no podemos ahorita cantar victoria para nadie. Sí, digamos que la tendencia favorece al PRI en el conteo parcial, pero falta la sesión del tribunal, la sesión del pleno donde van a revisar todas las incidencias y ahí se van a conocer el resultado oficial. La pregunta que nos hacían hace un momento, Juan, ¿lo puede impugnar Morena todavía ante la instancia federal? Sí, todavía creo que le queda un instancia, le queda la sala superior del tribunal, el tribunal federal electoral, le queda esa instancia. Vamos a ver, vamos a ver si cambian o no. Ahora, ¿por qué salen los a cantar votos de un lado a otro? Pues por dos circunstancias. Número uno, la parte política, pues para cada quien lanzarse con sus seguidores y levantar la mano y decir viva, viva, yupi, yupi, ganamos. Y la parte de los medios, pues para ganar la noticia de quién es el, el que supo antes la resolución. Y estoy viendo cuántos votos hubo, hubo en, en Abolato, fueron como sesenta mil votos, más o menos es lo que estoy viendo aquí en la participación. Y estamos hablando de qué, cuarenta votos, o sea, estamos hablando de que están en disputa cuarenta votos, estás hablando del cero punto cero 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 por allá, mucho cero. Evidentemente va a pasar eso, no, yo no, ni siquiera me atrevo a poner ahí un calificativo de que estuvo desasiado, lo que sea, estás hablando menos del punto cinco, pero mucho menos del punto cinco por ciento que entra de los márgenes de error de cualquier encuesta, en este caso, es más, si nosotros hiciéramos un trabajo así, vamos a tener un margen de error, pues del uno por ciento, más o menos, este margen de error está menos del uno por ciento, así que yo creo que cada voto va a contar, se van a pelear por él, van a, van a, microscópicamente van a decir, se pasó de la línea ese voto, ¿no? Porque son veintidós votos, ¿y por qué se fue a Guamuchis? Pues porque yo, pues porque allá está del, hay que acordarnos que los distritos federales y el municipal son de diferentes, digamos, circunscripción, entonces seguramente agarraron la, la urna de diputado federal, se le van a Guamuchis porque ya estaba la, el distrital, en Abuelato, vaya les toca, y alguien pues también agarró, dice, pues vas para allá, llévalo, llévatela de una vez, entonces finalmente yo no culpo de la cadena de custodia porque la gente que está cuidando las casillas, los funcionarios de casillas, pues no, no, no todas saben y no tendrían por qué saberlo, este, a dónde van unas y otras, repito, una casilla estamos hablando de qué porcentaje, pues. Sí, pero son votos. Ese es el problema, que estamos ante una elección súper, ultra, mega. Muy cerrada. Cerrada donde cualquier voto, pues va a ser diferente. Armando. Bueno, yo, yo, este, estoy viendo esta, esta contienda tan cerrada y pocas veces se ve con un margen de votos tan reducido. Veo, veo como que es una guerra también de, de orgullo jurídico legal. Yo veo hoy en la guerra entre el tribunal electoral en Sinaloa y la sala superior, los magistrados de la sala superior del supremo tribunal electoral de, con sede en Guadalajara. Ahí se están, se están aventando la bolita unos a otros, ya, ya impugnan aquí, las mandan a Guadalajara, la remiten de vuelta, le ordenan revisar en forma y finalmente se había declarado ganador al doctor Jorge Bojorquez de Reyesa, con un margen de doce votos por ahí, este, incluso el, 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 el consejo electoral de Navolato le entregó la constancia ya al, al presidente, como presidente electo a Jorge Bojorquez. Pues sin embargo, pues Morena no se mostró, Margot Urrea no se mostró satisfecha a sus abogados y presentan esta impugnación otra vez ante la sala superior de Guadalajara. Y ahí está de nueva cuenta, le remiten al tribunal de Sinaloa y aquí están recontando de nueva cuenta los votos, revisando esas casillas, esa casilla fantasma que no se sabe cómo desapareció de Navolato pedir a parar a Guamúchil. La verdad que está misterioso ese, ese, esa ruta de esa, de ese paquete electoral que fue a parar al consejo electoral de Guamúchil. Entonces no sé yo por qué, nunca se ha explicado, que yo sepa, no sé si, si lo haya declarado alguno de los actores políticos, pero pues ahí está la disputa por el poder y está polarizado, polarizado los ánimos entre la ciudadanía navolatense. Y se entiende, porque la propia elección lo dice, está muy dividida la votación, y podemos ver mucha gente protestando, este, saliendo a protestar, a reclamar el triunfo del doctor Bojorquez, y mucha gente también lo vemos, este, defendiendo el triunfo, el presunto triunfo de Margot Urrea. Y dices tú, oye, pues cómo trae gente, este y esta, y la candidata, pero es que está muy divididos, precisamente por eso, ahí está en la votación, se ve. Sí, efectivamente, ahora, lo importante es que para eso están estas instituciones, la elección tiene el último proceso, que es la calificación, y esto corresponde al, en este caso, pues a la autoridad judicial, los tribunales, tribunal local de Sinaloa, que está concluyendo casi ya su trabajo, va en una sesión del pleno, yo no sé, este, si ya podrán sesionar ahí en la sede del tribunal, tuvieron un problema ahí eléctrico, pero como sea, el tribunal tendrá que declarar resultado ya oficial. Morena podría ir a la instancia federal, yo creo que sí, si no le favorece, pero pues qué complicado, qué complicado está cuando son tan cerradas estas elecciones y dejaron algunos votos pendientes. Lo bueno, Axel, es que están con toda la transparencia, se transmitió en vivo, se se contó ahí, este, voto por voto en las tres casillas, y sigue manteniendo la ventaja del candidato del PRI. Sí, lo que yo también destacaría, Víctor, que me pareció sumamente relevante de este recuento, es que haya estado ahí físicamente la magistrada Aida Insunza Cáceres. Sí. Dándolo como un poco más de luz, incluso de lo que ahí estaba ocurriendo, ¿no? Incluso yo había escuchado esta, pues, petición que había de que estuvieran presentes todos los magistrados del Tribunal Electoral del Estado en el recuento. Se me hacía difícil que eso ocurriera, pero a final de cuentas acudió como representante la magistrada Insunza Cáceres. Y creo que sí fue muy importante que ella estuviera ahí explicando el procedimiento, dándole pues legalidad también a este recuento y aclarando que lo que ahí ocurre no es el punto final. Todavía estas cifras, las que salieron el día de hoy, se llevan a un análisis al Tribunal Electoral de Sinaloa. Así es. Y en particular con esta casilla, la de la discordia, que es la 3768 contigo a 7, o sea que hay contigo a 6, 5, 4, pero bueno, esas no están en, digamos, en polémica. Esta fue la que se fue a Guamúchil y que la habían invalidado que son 29 votos. Y dijo la magistrada ahí puntualmente, estos votos, como nos lo está ordenando la Sala Guadalajara, los vamos a contar. No sabemos todavía si van a valer, pero como tenemos un ordenamiento de una instancia superior, vamos a contar, se va a plasmar en un acta, después en sesión del pleno, vamos a ver si se validan o no. Y si aún el conteo, por cierto, creo que ganó Margot Turrea en esa casilla. No son muchos, son 29 votos a fin de cuentas, pero me llama la atención como ella aclarando. A ver, nos vamos a contar, pero no es oficial, ni siquiera sabemos si vamos a poder validarlos por esta situación de que se fueron a Guamúchil. Sí. Pero sí creo que fue sumamente importante que ella estuviera ahí dándole pues mayor claridad a lo que estaba ocurriendo en el Consejo Municipal. Sí, el tribunal va a calificar la elección. En falta a esa parte, creo que fue muy oportuna la presencia de la magistrada del Tribunal Electoral para darle conducto legal y creo que dejó a todo mundo satisfecha la explicación. Bueno, vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales, estamos en la mesa de análisis, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién ganó la elección de presidente municipal? En Abolato, volvemos con los comentarios, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bien, pues aquí seguimos, Juan. ¿Habías visto alguna otra elección así tan cerrada? Sí. ¿De recientes? ¿Cuál fue? Creo que en una diputación en Mazatlán, creo que fueron por tres votos también. Imagínate perder por tres votos. Una diputación en Mazatlán, una local, fueron por tres votos. Y luego que tu cuñado. Sí, eso. Me acuerdo que nos reíamos de eso, de que, híjole. Dice, va a llegar el que perdió. A ver, enséñenme el dedo a todos. Sí, creo que fueron en Mazatlán por tres votos, ganó. Y ahí sí puedes contar si tus familiares votaron. Tus colaboradores. Entonces, sí, Mazatlán no te cuena por tres votos, este, una diputación local. Entonces es, pues está bien, ya saqué cuentas, es el cero punto cero tres por ciento. Nada, nada, es, es error, es, no, no es error, obviamente, no, es, es marginal en lo estadístico, totalmente, es la parte marginal estadístico. Y bueno, aunque sepamos quién tuvo más votos, no vamos a ver quién ganó. Eso hay que dejarlo claro, porque todavía faltan muchas instancias, falta que el tribunal estatal lo vuelva a tomar, falta que la primera sala, la segunda sala, la tercera sala, no, todavía falta, todavía le cuelga el mes completo a un abuelato, no, aunque sepamos quién tuvo más votos, no vamos a ver quién ganó. Pero tienen que definir antes del... Un mes falta todavía. Sí, pero mi pregunta, antes disculparme, pero más bien la duda que me surge es, ¿podría alguien tomar posición y luego quitárselo o no? No, 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 la pieza en noviembre. Sí, sí, pero no me tenía la constancia que me dijeron. Esa sí se podría... Mira, yo, yo, este, ahorita que platicaba, comentabas, Axel, lo de la, esa casilla contigua. Contigua a la que se fue a ir a pasear. Se fue a ir a pasear y que ordenó el tribunal, el conteo, pero este, bajo reserva de que sea legal. Yo platicué hoy en la tarde con el abogado, con el abogado que lleve este asunto por parte del candidato, el doctor, este... Bocorques. Bocorques. Y me dice, es que se pegaron un, 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 con esta impugnación, Borena, de esta, de ese conteo que ordenaron un balazo en el pie solo, dice, les vamos a ganar. Dice, yo no tengo ninguna duda. Ahora, si en, en... Claro, ese es el abogado. Así dicen todos los abogados. Todos así dicen. Todos así dicen. El conteo, respecto a este conteo, a este conteo, si, 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 si es válido este nuevo conteo porque favorece a Borena. Si es válido y le da un margen a Borena de unos, creo que va a ser como nueve votos por ahí, ocho o nueve votos. Si le da ese margen, dice él que ellos van a volver a impugnar. Ahora, va a impugnar, este, el doctor Bocorques. Sí. A través de sus abogados dice, no, está bonito para impugnar, porque no es válida ese, el, el conteo de esos votos. Yo no, no sé en qué jurídicamente en qué se está basando, pero me dice, me dice, no, no, este, me estábamos hablando así por teléfono. No es, lo que te puedo decir es que no es válido el conteo de esa, de esa casilla contigo, me dijo. No, no tiene por qué verse. Yo nada más le preguntaría al abogado, entonces, ¿por qué el Tribunal Federal, Sala Regional, Tribunal Federal Electoral, ordenó que se contaran esos votos? Sí. La ley es lo que el juez dice que es, no lo que el abogado dice que es. Bueno, exactamente, sí. Es una postura. Sí, claro, son, son posturas y hay que respetar las opiniones de todos, pero al final, quien va a resolver, Axel, es el Tribunal Electoral Federal. Sí, sí, como lo comentaba Juan, falta todavía varias, varias instancias. Primero, tiene que regresar, o tienen que llegar estas cifras al Tribunal Electoral Estatal. Después, se puede impugnar, y la primera instancia de impugnación, entiendo... La segunda sala. La sala en Guadalajara. No sé si volvería a Guadalajara. Sí, tiene que volver. Volvería a Guadalajara. Sí, sí. Y después, se puede ir hasta la sala superior. Sí, sí. Entonces, digamos que quedan todavía tres pasos. Allá va a quedar en lo superior, sea quien sea. Va a llegar hasta allá. Allá va a llegar. Ahí vamos. Es la ruta. Ahí vamos. Información de verdad. Con Víctor Toro. Siga de ir acá. Estamos de regreso, nos quedamos contigo, Juan. Decías, va a llegar hasta la sala superior del Tribunal Electoral Federal. Sí, en el corte decía que aunque sepamos aquí quién tuvo más votos, no vamos a saber quién ganó todavía. Nos falta un mes más o menos. Yo creo que se va a estar definiendo tres, cuatro días antes de que sea el cambio de presidencia municipal en Abolato. Creo que hasta entonces lo vamos a saber. Hay muchas aristas y yo sigo creyendo que la teoría es muy plausible. Es que eran dos consejos distritales diferentes para cada casilla. Uno, uno en Abolato y el otro tenía que ir a Guamuchil. Repito, ¿cuántas casillas hay en Abolato? ¿Cuántas les gustan? No sé, miles, ¿no? Miles de casillas. Obviamente alguna. Es más, no creo que haya sido la única en todo el estado que se haya ido a otro consejo distrital. Esta es evidentemente más notorio porque estamos hablando de un puñado de votos, pero si es cargamos, seguramente vamos a encontrar más casillas que se fueron de un distrito a otro porque así es la operación. Repito, no es normal, es algo cotidiano. Aquí se vuelve todavía, digamos, más, pues más raro porque, repito, estamos peleándonos por un puñado de votos de un lado y del otro. Entonces no es tampoco una conspiración de que es que se la llevaron, se la robaron. Repito, es algo. Además el paquete estaba cerrado. Es algo relativamente normal que la casilla, los que hemos estado en casilla sabemos que agarran y agarran por otro lado porque muchas. Y se resguardan. Y se resguardan y tan, tan. Insisto, no creo que haya sido la única casilla que tuvo ese destino. Si la escarbamos, varias por ahí anduvieron y no es ilegal, no está mal, solamente es un error en la operación. Bueno, pues hay tiempo todavía para, pero pues no mucho, pero tiene que resolver. Tiene que resolver. Estás hablando de. Rápidamente, un mes. No, septiembre y octubre. Los alcaldes entran a partir de noviembre. Ah, te quedan dos meses todavía. Dos meses. No, hasta noviembre se va. No, hasta noviembre se va. Hay muchos asuntos en el Tribunal Federal, lejos. Sí, por lo que te digo, hay muchísimos, hay muchísimos, por lo que te digo que, relativamente, el, el, el TECIN va, creo que la, la semana que entra va a reconocer el veredicto, por allá martes, miércoles, unos, eran diez días de plazo. Eh, a raíz de eso, entonces, va, va a dar el dictamen y va a estar impugnado por cualquiera de las dos partes. No quiere darse por vencido ninguna de las dos partes. Pues por veinte o cuatro. Y eso sí, por, por, precisamente por lo reducido de la ventaja o desventaja, depende del ángulo en que se vea. Y, y aquí, la realidad de las cosas es que no, independientemente, si se va a la sala superior en México, y allá definen, no va a convencer a los seguidores de quien resulte perdedor o perdedora. La gente está muy, muy encrispado, están montados en su macho de que ganaron por ambos bandos y creo que va a tener que llegar a una especie de negociación política, no sé qué va a terminar, aparte de lo jurídico, porque la gente no está dispuesta, los seguidores de, de, de Margot, ni de tampoco de Bojorquez, están dispuestos a, que, de, a aceptar, porque ellos dicen, nos quieren robar el triunfo, lo ganamos, y bueno, pues habría que ver. Se entiende. Y llaman, y llaman a Morena, dicen, oye, pues, ¿cómo es posible? Eh, eh, Morena razón Sinaloa, y quiere, y había perdido este, tendríamos que ganar. No, se lo ha perdido. Bueno, ya había. Legalmente, no hay resultado. Legalmente ya le habían dado hasta la constancia de la López. No, 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 te dan la constancia. Bueno, bueno, por eso. Sí, pero, pero no es, no termina. El conteo había favorecido al candidato. Parcial. Sí, porque no. Sí, sí, porque claro. Permíteme nada más. El proceso electoral termina hasta que se califique la elección. Sí, así es. Sí, claro, claro. Pero yo te estoy diciendo que está valorada la elección y valoraron el triunfo del bloque opositor, PRI, PAM, PRD, Paz, y le entregaron la constancia de mayoría. Porque tiene que hacerlo. Bueno, claro, por eso. Porque tenía más votos, nada más. Sí, ah, sí. Por eso le dan la constancia, porque, porque mayoría de votos indica que se ganó. Sí, pero la gente no confunda, Armando, no termina ahí una elección. No, no termina. Si hay un. Por eso, entonces no digas que ya ganó. No. O sea. Ellos se dicen ya ganadores desde el momento en que levantaron el acta y ganamos aquí durante el gol. Una autoridad electoral. Ahora, fíjate que vamos aterrizando esto un poco más. Las, las dos partes en disputa de la presidencia municipal tienen todas las actas de la elección. Todas. Saben perfectamente cuántos votos obtuvieron. Las actas son las que firmaron los representantes de los partidos políticos de cada casilla, Excel. Morena dice que sus números le dan el triunfo. El PRI dice lo mismo. Bueno, el tribunal tendrá que resolver. Muy sencillo, de acuerdo a las actas y al número de votos que estén validados finalmente. Y se acabó. Ahí termina todo. Pues todavía falta. Quedan dos meses de aquí a noviembre. Creo que hay tiempo para que las cosas queden claras. Sí. Pensábamos, habíamos hecho mal la cuenta que era un mes, pero son dos. Y que esto ya lo decíamos. Primero va a pasar por el TECIN. Después a la Guadalajara y seguramente va a llegar hasta Sala Superior. Insistir en esta cuestión. Si no podemos ahorita hablar de ganadores ni de perdedores. Yo llamaría a la responsabilidad de ambos grupos. Sabemos que por un lado está Morena, por el otro está la alianza opositora. Se mantiene la ventaja, podemos decirlo, Víctor, del candidato opositor. Pero no hay nada cantado. Y yo insisto en que incluso con las cifras que nos presentaron en un momento para darle la constancia de, digamos, de presidente municipal electo a Jorge Bojor que se pueden modificar a raíz del recuento que hubo este día. Y ahorita que decías que los partidos políticos tienen las actas de las votaciones. Sí. En particular en estas tres casillas donde hubo recuento este día, pues, por ejemplo, salió una discordancia ahí en los votos del partido sinaloense. Diez votos. Que ese fue lo que generó mucha confusión y que algunos empezaron ya a hacer sus números. Sus números. Pero, por ejemplo, al Paz le habían puesto tres votos en una casilla, que era la 3747 básica, si no me equivoco. Y le habían puesto tres en el acta. Y al hacer el recuento aparecía con 13. Llama la atención esta situación. Y ahí digo que, bueno, las actas dicen una cosa y el recuento va a poder mostrar otra. Y sí, fue la 3747 básica. Y esto puede modificar los números. Claro. Ahí yo más que, diría Juan, más que irnos a la conspiración, pues es también quizá falta de pericia, ¿no? De los propios funcionarios de casilla. No, y errores humanos. Errores humanos, ¿no? Pero bueno, ahí algunos seguro van a acusar algún tipo de situación. Le faltó el uno. Y que, bueno, pues ahí eran diez votos que no estaban contabilizados. Sí, bueno, suele pasar. Para eso están precisamente los órganos jurisdiccionales para revisar y calificar la elección. Todas las incidencias se van a revisar y van a decir esto es válido, esto no es válido. Y al final van a dar un resultado. El resultado oficial será el que del tribunal tendrán la posibilidad de impugnar y seguramente lo harán. Acá nos recuerda Sergio Ernesto Gómez. Saludos, Sergio. Dicen, Guasave, Jesús Burgos. Yo creo que Armando va a recordar esto. Jesús Burgos Pinto le ganó al Cori Layson por 250 votos. Y el Cori impugnó la elección. Sí, fue la década de 2000, me dicen. No recuerdo exactamente yo el año. Pero dice, ahora imagínate con 10, 12, 20 votos de diferencia, pues por supuesto que la van a pelear hasta la última instancia, las dos. Se ganaba con cientos de votos antes. Algunas. Y cuando ya se parejaban ya con 100 votos. La población era más pequeña, había menos 12. Si estoy buscando, creo que fue Martín Pérez ahí en Mazatlán que ganó por tres votos. Por tres votos. Creo, lo tengo que buscar. Sí, sí, yo también como que recuerdo algo ahí de una elección en Mazatlán. Tengo que buscarlo. Bueno, nos vamos con esto, vamos a esperar, a ver qué pasa aquí. Seguiremos esperando. Los de Navolato, ma. ¿Cómo? Los de Navolato, ma. No, no, deja tú. Los que están esperando el hueso de un lado y del otro. No pueden, no pueden hacer los planes, proyectos de vida. Lo que sea inconciliable, van a tener que hacer una salida política. Porque los huesos, todos los que tienen que pagar cuotas, cuentas. Sí, no, no, los huesos. Los que invirtieron en la campaña. Los que andan ahí buscando el hueso son los más preocupados. Bueno, esto nos vamos armando. Muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias, Axel. Gracias. Saludos, Jesús. Por acá nos vemos mañana. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásala bien. Elsa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.